Aprendí con el tiempo, aunque me costó muchísimo, que Dios todo lo hace perfecto y ha permitido que cada una de las piedritas o granitos de arena que han pasado por mi vida hayan llegado a formarme a la persona que soy hoy. Independientemente quizás pasar una etapa difícil porque, digamos, antes de los ocho años de edad nosotros vivimos aproximadamente en unas, qué sé yo, 16 casas por lo menos. Ya no es pobreza lo que uno vive, sino que más bien pasa a ser como una miseria y solamente quizás tener de vez en cuando arroz y frijoles, pan, pan y frijoles y de vez en cuando si era una carne, era mortadela. Hasta que llegó un momento que mi mamá tomó una decisión de decir no más, no podía seguir rodando con sus hijos, ¿verdad? Una niña que vino del futuro Que siempre estuvo aquí, que no ha partido Que está dentro de cada hijo perdido A manos de la rabia y sin escudo Que esta fue la primer casa que tuvimos ya de nosotros Andaban unos señores y unas señoras tocando puertas y tomando fotos a los niños Y ellos llegaron y dijeron, nosotros somos visión mundial Nosotros queremos un patrocinio, cuántos niños hay acá Permitirían tomarles una foto De hecho yo tengo una foto de ese año Que está blanco y negro, que era lo que hacían Y ellos preguntando, ¿verdad? Que qué quería uno Y pedían unos lápices de color Y ellos un día llegaron Llegaron con un regalito, con unos lápices Con unos libros Y para mí ese día Yo creo que fue mi primer sueño que se hizo realidad Hace como que uno diga Todavía puedo querer seguir viviendo Puedo tener una oportunidad Decidí salirme del colegio para ir a trabajar Y yo seguía aún así estudiando, estudiando, estudiando Pero en instituto, en bachillerato por madurez Fui también a la universidad Fui trabajando en diferentes opciones Como ir logrando sueños y buscando Yo me siento en mi casa Ahora como si estuviera en mi propio castillo Pero gracias a que trabajé A que trabajé A que luché Traté de ser un poquito una mejor persona A comparación de aquello Ahora digo gracias Yo de hecho me aprendí a comer frío Tener ahora un desayuno Tener quizás una doble almuerzo, una cena Quizás usted puede comer una cosita más Porque usted toma una decisión de trabajar De no quedarse en ese lugar De salir adelante Es como empezar a pintar su vida Pintarla Del color que usted quiera Donde usted puede tomar la decisión De poner el color que usted quiera Y en mis dibujos como que también siempre existe un sol Una sombra como de un sol Donde desde hay una lucecita Por más chiquita que sea Usted puede formar una luz Y puede formar una esperanza Realmente eso fue para mí Una esperanza Y no llegó entre fuego esa escarlata Y no bajó del cielo como un ángel No descendió entre nubes de oro y plata Pero hizo lo que es justo a lo que vale Y no llegó entre fuego esa escarlata Y no bajó del cielo como un ángel No descendió entre nubes de oro y plata Pero hizo lo que es justo a lo que vale ¡Gracias!